El arcobaleno El arcobaleno era como hoy es el Conrad Me imagino que en aquel tiempo sería como la novedad El arcobaleno es Hortensia No da el tiempo para aburrirse acá Arco Valeno surge un proyecto de un señor, Ferretti, que quería ser una ciudad-hotel. El proyecto original eran cinco anillos muy similares al anillo 1, unidos por el núcleo central. Desgraciadamente el proyecto no salió adelante porque Ferretti tuvo problemas financieros. Se construyeron otros edificios que nada que ver tienen con el proyecto original. El proyecto de Villegas Berro y Odriozola, la idea era que el centro fuese de arena, o sea, eso daba más continuidad a agua. Era como un efecto de estar entre el bosque y la playa, que es la idea de este edificio. Este edificio que sí es inteligente, no son inteligentes los edificios robotizados, son inteligentes los edificios que respetan el paisaje, que respetan la forestación. El edificio no interrumpe el paisaje, se posa en levedad. Un edificio muy complicado este, el más complicado de todos en todo el año. ¿Por qué? Porque hay 160 apartamentos y en invierno hay 80 ocupados. Y usted sale a recorrer los otros y encuentra 8 o 10 edificios, 10 o 8 apartamentos, nada más. Es difícil estar sentado 8 horas acá, como no hay ascensor, acá no existe. Subí, bajá, bajá y vení, que lleva gente, lleva bolso, varilla. Atender a la gente, en una palabra, y atender a portería, teléfono y todo. Muchos hortensias acompañan el nombre de arcobaleno, entonces a la gente le gusta la hortensia y colocamos más hortensias. Tenemos 8 hectáreas de pasto, fue la vista del complejo. A mí me gusta tener un 100% cortado. El movimiento de arcobaleno siempre me llamó la atención, porque en aquel entonces, hace años atrás, se hacían fiestas. En la piscina había desfiles de modas, se realizaban campeonatos de esgrima, conferencias. En aquel tiempo debe ser como lo máximo. Tres trampolines habilitados y, a su vez, una zona de nado para competir y otra parte más llana. Aparte de lo que es el servicio de guardavidas, también tenemos la parte de hidrogymnasia, que es gimnasia para el adulto y para el adulto mayor. Y además también tenemos clases de enseñanza. Y además tenemos juegos, aquajuegos en familia. En realidad el público que salta más es el niño. Y cuanto más chico, salta aún más. Cuanto más adultos son más conscientes y decís, ¡uh, caramba, me da miedo! Empieza el miedo por delante, demora mucho más a saltar. El adulto puede estar 10 minutos de acercarme a gente mayor, que la observás y le decís, ¿podrás saltar o no podrás saltar? Entonces uno se va acercando y lo va mirando. Entonces cuando vos te acercás, se pone de espalda, te hace una mortal hacia atrás y decís... Es un lugar para la familia. Muy seguro y buena distracción e importante para los niños. Están los parrilleros, hay almacén, hay restaurante, hay cancha de tenis, hay cancha de básquetbol, hay cancha de fútbol. Este es uno de los méritos del proyecto Arcobaleno. Respetar el paisaje, respetar la naturaleza, darle continuidad, fomentar lo colectivo, reducir lo individual en pos de esa vida colectiva. Que haya un día en el año en que todos abramos las puertas y recuperemos esta transparencia, con lo cual el anillo va a quedar como suspendido en el aire, que es la idea arquitectónica básica de este edificio.